Bueno, vamos a ver porque hay... Es la actitud sospechosa, don Oscar. De lo va sospechoso donde es allá, como no sé. Para mí es muy arbitrario todo, don Oscar. Pero hay mucha gente que dice, está bien, está bien. La mayoría... No sé si con esto se va a combatir la delincuencia, pero también podrían estar cometiendo algunos abusos. Bueno, un presunto delincuente, pero porque lo que se ve... Algunos pues te dicen presuntos, Diosi, oye, ya por nada, ni os la oí que estás a la hogar, que no veina. Pero la ley exige. El perro de un vecino, este y oña Anoza, y entonces el dueño de la casa donde este ciudadano quería entrar, se levanta, ¿sí? Y oña Anoza, y a tu gente, ya se chamina. Uno de los héroes de este suceso fue este pequeño perro, quien presuntamente se percató de las malas intenciones de un supuesto delincuente que ingresó a una vivienda ubicada en el barrio terminal de la capital. Imágenes de circuito cerrado captaron el momento en el que el sospechoso se acercó hasta la entrada y forzó el portón para posteriormente ingresar a la casa a hurtar. En ese interín, un pequeño canino visualizó al extraño hombre, y tras sus reiterados ladridos, alertó al propietario, quien rápidamente se dio cuenta de las intenciones del sujeto, y en un acto de valentía se balanceó sobre el sospechoso. Este último manifestó que si no lo soltaba, lo iba a herir con un arma blanca. Tras recibir la amenaza, el propietario de la casa no tuvo otra alternativa que ir directamente a los golpes, hasta reducirlo con dos vecinos que pasaban frente a su casa, quienes colaboraron así con la reducción del mismo, sujetándolo con una cuerda para luego entregarlo a la policía. Según la víctima, el ahora aprendido sería un conocido adicto de la zona, y presuntamente salió hace apenas unas semanas de la penitenciaría de Tacumbú. El propietario de la vivienda, con una mezcla de indignación, expresó su profundo cansancio ante la situación de inseguridad que azota el barrio. El perrito este que como ven acá, empezó a ladrar, a ladrar, y fue el que alertó. Salí a mirar, y como le he visto a él ladrando, mirando dentro de la propiedad, me extrañó eso, porque siempre le da a la gente que pasa. Entonces ahí salí, di dos pasos más de la puerta, y le vio en el corredor al individuo, este ya con un motor de un lobo loco que tengo. Le grité, tiró, y ahí salió corriendo, y yo salí detrás corriendo detrás de él, y le agarramos acá, o sea, le agarré acá afuera. Pasaron dos personas, que la verdad ni sé quiénes son, y se quedaron conmigo a... Sí, le agarramos, le acostamos, le atamos, hasta que vino la gente de la comisaría 15. Es de la zona, es un chespie de la zona, es conocido, es conocido, entra y sale. En el momento no le, de la adrenalina, en el momento no le ubique, pero ya cuando vino la policía ahí le pusieron bien, y ahí le pude ubicar. Según versiones, hace días salió de Tacombú.